Ok, pero hay retratos de soñadores. ¿Cómo es el retrato de un soñador si tiene miles de facetas? Eso está en la mente de quien crea un título de esta manera, con esta composición de palabras, y esa persona que también tiene esas ocurrencias. Tiene que ser un compositor. Y aquí en el estudio tengo a uno de los mejores compositores que inclusive ya nos representó en el festival OTI. Y que ahora que cayó el 100 para Ramón en el ruletazo, se acordó que hace unos meses, en nuestro ya desaparecido local, él se ganó el ruletazo también como invitado coleccionista. Así que aquí está el compositor, cantante salvadoreño Rafael Alfaro. Bienvenido, Rafael. Vamos a poner la guitarra por acá. ¿De dónde viene ese título de retrato de un soñador? A ver, ya danos la traducción del compositor, del soñador Alfaro. Bueno, este tema es parte de un álbum llamado Retratos, y cada tema es el retrato, por no decir una historia, de específico personaje en este caso. El soñador es uno de esos personajes, y pienso que es como la historia de algún soñador que quisiera que todo fuera como él se lo imagina, que todo fuera bueno, que todo fuera... que desde lejos viéramos a la gente como que estamos hablando y platicando, pero en realidad cuando nos acercamos y vemos el retrato real, es que estamos discutiendo. Así que pienso que el retrato del soñador habla de eso, de lo que en lo particular un servidor como soñador quisiera ver en algún momento. Y ahora vamos a escuchar este tema, dirígete a tu micrófono, querido Rafael. Bueno, vamos a escuchar entonces este tema que se llama Retrato de un soñador. Demos el aplauso sonoro para Rafael Alfaro. Retrato de un soñador. Aquí sobrevivir, ¿en qué me quieres convertir? En alguien que no sueñe más y ya no hable al sentir. Quiero salir, tal vez pueda volar. ¿Cómo saber si aquí en la moda es un día? Debo aprender a solo sonreír cuando en verdad quiero gritar. Debo escuchar al sordo que dicta las diez mejores del país. Quiero encontrar respuestas al final. ¿Acaso soy el único que quiero hablar? Dime si en verdad puedo volar. Si me quisieras acompañar a vernos desde lejos. Y parecemos juntos desde aquí. Parece que siempre ha sido así. Sabemos que no es cierto. Estando aquí, la distancia es normal. Países entre tú y yo. Países entre tú y yo. Estando allá, me siento muy bien. Puedo gritar. Puedo gritar lo que pienso. Ojalá pudieras escuchar la vista alzar. Dime si en verdad puedo soñar. Dime si en verdad puedo soñar. Si me quisieras acompañar a vernos en un sueño. Si, parece que no es cierto. Si, parece que hablamos sin venir. Parece que siempre ha sido así. Sabemos que no es cierto. Ah, 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 ah. Dime si en verdad puedo volar. Si me quisieras acompañar a vernos desde lejos. Si, parecemos juntos desde aquí. Parecemos juntos. Parece que siempre ha sido así. Sabemos que no es cierto. Dime si en verdad puedo soñar. Si me quisieras acompañar a vernos en un sueño. Si, parece que hablamos sin venir. Si, parece que siempre ha sido así. Si, parece que siempre ha sido así. Sabemos que no es cierto. Dime si en verdad puedo soñar. Si, parece que no es cierto. Si, parece que no es cierto. Si, parece que no es cierto. Quisiera que fuera cierto